Ayer por la tarde fuimos alertados por los vecinos del casco antiguo, en concreto se alertó a la unidad Gia Pol, que es la que presta el servicio ahí, porque se había producido una reyerta en calle Venegas, cuando nosotros acudimos allí encontramos una persona que sangraba abundantemente, en concreto en los glúteos, y veíamos que tuvo en total tres heridas por arma blanca. Se le trasladó al hospital Infanta Cristina, obtuvimos tanto de los vecinos como de la persona agredida la descripción del agresor, y en poco más de una hora y media procedimos a su detención, también aquí en el casco antiguo, en concreto en la calle San Lorenzo. Se encuentran los dos detenidos, puesto que ambos presentan heridas de arma blanca, tanto el agresor como el agredido, y en principio ya está todo el trámite lo lleva ya la Policía Nacional. Nosotros nos invitamos a hacer las primeras intervenciones, y todo lo que es ya el atestado policial y la puesta a disposición judicial, lo hace Policía Nacional, pero sí está a disposición judicial. Ha habido muy buenos resultados, hemos realizado en concreto 35 controles en dos semanas, llevamos cerca de medio centenar de actas de estupefacientes, en el casco antiguo también hemos intervenido armas, cuchillos, navajas, incluso un hacha, y bueno, los resultados la verdad es que no pueden ser mejores. Es cierto que a partir de hoy ya será un poco más formal la presencia, pero los vecinos sabían puntualmente que el giapol ya estaba puesto que se ve, se ve porque intervienen en grupo, además hacen controles, hacen paradas estáticas en puntos estratégicos que nos interesan para eliminar los problemas de convivencia que a día de hoy tiene el casco antiguo, que esperemos que en los próximos meses vayan remitiendo o incluso se puedan eliminar. Gracias. 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 Gracias.